Eres la cosa más bella Sábado 14 de marzo, gran baile En cancha de unión y recreo de San Justo A partir de las 0 horas, toda la música de DJ Además, la batucada, ganadora de los carnavales de caseros 2015 Mayita Y todo el baile con... La banda número 1 de la provincia Grupo Sentimientos Necesito un amor que me ayude a olvidar Barra de tragos ¡Apurate y saca tu anticipada!